Detrás de estas cercas de metal y dentro de estos edificios de cemento, cientos de menores detenidos están siendo abusados física y sexualmente. Bienvenidos a la correccional estatal Ron Jackson en Bromwood, Texas, una de las cárceles más tenebrosas del estado. El centro es investigado por el Departamento de Justicia junto a otras cuatro correccionales juveniles de Texas. Hasta ahora, 11 empleados han sido arrestados por presuntos abusos sexuales contra menores. Incluso una de ellas quedó embarazada. La División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia también asegura tener documentados maltrato físico y psicológico. Hay casos de niños que fueron arrojados al suelo, pateados, asfixiados o mantenidos por demasiado tiempo bajo confinamiento en solitario. Uno de los últimos sucesos se conoció hace unos días. Se trata de la denuncia de una joven en custodia que acusa a un ex entrenador de un centro de detención de tocarle los senos. El hombre ya fue arrestado. También se sabe que empleados han pagado a los menores con drogas o en efectivo para que golpeen a otros niños internos. Cada día que pasa, más de 800 menores de 17 años condenados por delitos están en peligro en las correccionales de Texas. Y la mayoría pertenecen a minorías como los afroamericanos y latinos, quienes tienen más probabilidades de estar encerrados que los menores blancos. María Teresa Sarabia, Noticiero Estrella TV.